Bueno, ¿qué os parece? Me nube un montón de cosas que tengo aquí para llevarme para el medio aeroman. Creo que llevo una hora preparándome todo y nada, voy a enseñaros un poquito, un boxing de lo que me voy a llevar para hacer el medio. Y voy a ir desde la bici, después lo que llevaré puesto y segmento por segmento. La bici lo digo primero porque así veis como la tengo más o menos equipada. Os voy a coger. Vale, como veis tengo la bici ya montada, tiene el dorsal, que este dorsal es el que gastamos en la Comunitat Valenciana, que tenemos un dorsal fijo para las competiciones y en este caso, en esta competición se usa también. Por otro lado, como veis tengo aquí una cámara y aquí por dentro se ve la multiherramienta, la bomba y los desmontables. Después llevo aquí una bolsita para meter temas de nutrición, que aún no tengo claro lo que voy a meter ahí, pero bueno, ahora lo veréis. Y después tengo los acoples y nada, tengo la bici limpia, hoy he rodado un poquito, aquí está el trípode, hoy he rodado un poquito. Y nada, tengo la bici limpia, allí me llevaré la bomba para hincharla, para dejarla a la presión que quiero. Que seguramente la dejaré, pues he estado mirando y lo más recomendable es como unos 6 de atrás y unos 5 y medio delante. Y nada, seguimos. ¿Cómo iré vestido allí? Vale, pues yo de casa saldré con mis zapatillas, no son las de correr. Estas son las Altra, son las Altra Torin 6. Y la verdad es que estas no me salieron muy buenas, se me rompieron enseguida, pero tengo las otras de correr, que son exactamente las mismas, pero en otra versión. Y bueno, estas las gasto para el día a día. Después llevaré también la goma para calentar, calcetines para antes y después, las chanclas, gomas para las zapatillas, que las dejaré puestas ya cuando deje las zapatillas. Pañuelos, por si acaso, alguna urgencia, chanclas, que ya lo he dicho. Y esto, que es porque con la cinta aislante, mi idea es enganchar un bocadillo de membrillo, antes de bajar, a correr. Porque cuando he hecho las transiciones y demás entrenando, he gastado solo líquido y en las últimas dos transiciones que hice, dos sábados de transición larga, decidí junto con mi nutricionista que iba a comer algo sólido entre transiciones. Y un día probé chocolate y dátiles, y me gustó en el momento, pero cuando estaba corriendo me repetía. Y otro día probé con un bocadillo de membrillo, pan, un pan de leche del supermercado con dulce de membrillo, y la verdad es que me fue bastante bien. Entonces lo que voy a hacer es, con esta cinta aislante, engancharlo al cuadro, no sé aún dónde, seguramente voy a engancharlo aquí. Y por eso digo que esto no sé muy bien qué voy a hacer con él al final, porque ahora os explicaré, solo llevo un gel y lo llevo para la carrera, ahora veréis. Bueno, sigo con cómo iré preparado. Aquí llevaré los hidratos con sales pre-carrera, después el trimono, ¿vale? Que es un trimono de corta distancia, no tengo trimono de larga distancia, voy a poner mi nombre. Lo malo de este trimono es que no tiene bolsillos. Entonces, para llevar nutrición en lo que es carrera, tengo que llevar muchas cosas en la mano. Por eso, la estrategia que voy a seguir, ahora veréis cuál es. Sigo mi mochila, que es una mochila, una tir, de creo que son 45 litros. Y seguimos. Una vez, eso es con lo que yo iré allí. Mañana iré con la mochila llena de todas las cosas que vienen ahora, y iré vestido con las zapatillas y demás. Después, para la natación, antes de salir a nadar, voy a enchufarme esto, que es una gominola de NutriSport, que ya la he gastado en otros trigalones y me funciona bastante bien. Después, el neopreno lo tengo aquí, pero marca 23 grados en el agua para mañana. Yo lo llevo en la mochila, seguramente no voy a poder gastarlo. Y llevo vaselina también para untarme, para meterme y tal. Seguramente no lo podremos gastar, porque estará prohibido. Pero bueno, en el caso de que se pueda, pues siempre está bien llevarlo, porque al final te da flotabilidad. Después, llevo, como veis, tres pares de gafas. Estas son las que uso normalmente, que son las Arena Cobra, la funda de ellas. Y llevo dos de repuesto. Estas dos de repuesto son las mismas. Unas son claras y otras no. Estas son de marca Michael Phelps. Las gasté hace años y las cambié, porque se estaban empezando a resecar, pero la verdad es que me funcionaron bastante bien. Entonces lo que hago es, como tengo las Cobra, que son las que voy a gastar, por si acaso pasa lo que sea, llevo dos gafas más de repuesto. A ver, no se me tienen que romper las dos para gastar la última, pero vamos, sería muy mala suerte. Pero vamos, a una mala, pues ahí están. Y después, el gorro con el dorsal único y el gorro de mi club, del triatlón tiñen. Lo que me haré es poner el gorro del triatlón tiñen bajo, gafas, y después el gorro con mi dorsal arriba, porque así seguro que no me entra agua. Siempre lo he hecho así, tanto en natación como en triatlón, y así no me entra agua. Vale, seguimos. Segmento, bueno, bajo, T1, y cosas para la transición de natación a ciclismo. Aquí tenemos las zapatillas. Las zapatillas que gasto son unas Norway, me las compré no hace mucho, la verdad, unos meses. Yo creo que en agosto, o por ahí, que me las pillé, en julio o agosto. Y son las Norway Tribute 2. Vale, la verdad es que estoy muy contento con estas zapatillas. Estas, antes tenía unas Norway parecidas, en negro, pero me venían un poco más pequeñas. Estas las cogí un poco más grandes y voy mucho mejor con estas zapatillas. Después, calcetines. Son los calcetines del Lurber. Con los que, son los calcetines con los que he entrenado normalmente las transiciones. Después el dorsal, que lo tenemos que llevar en la bici. Aparte de llevar este, también tenemos que llevar este, ¿vale? Con el portador sales, que en este caso se lleva aquí detrás en la espalda, ¿vale? Entonces llevaré el dorsal conforme salga de nadar. Me pondré... Bueno, las zapatillas están enganchadas en la bici. Me pondré los calcetines. Me pondré el dorsal. Y después, en la bici tendremos estos dos bidones. Que en estos dos bidones lo que habrá será nutrición. Es decir, tanto... Bueno, habrá agua con malto de extrina, que antes os explicaré qué es lo que voy a gastar. Y sales minerales. Y las cantidades, más o menos las tengo claras. Las tengo estipuladas por mi nutricionista. Pero ahora tengo que revisar cómo lo distribuyo por todo el... Para toda la prueba, por la duración estimada de toda la prueba. Y por último, el casco. Este es un casco, como veis aquí, no sé si ve. Es marca Van Riesel, que es la marca de Decaldon. Y es un casco que tiene, como veis, la pantalla... Tiene la pantalla integrada. Es un casco más aerodinámico, de triatlón. Me lo compré porque yo gastaba... Siempre tenía, desde hace muchísimos años, uno de Decaldon de hace un montón de tiempo. Pero creía... Estaba bastante pelado. Estaba bastante estropeado. Y ese lo gasto para ir a trabajar en la fixie, que yo tengo una fixie. Y decidí cambiármelo este verano. Al mismo tiempo que me cambié las zapatillas. Y vi este en Decaldon y me pareció bastante interesante. Porque tiene la pantalla para los triatlones de larga distancia. O para salir en plan más aero. Y si no, la puedes quitar y te pones unas gafas normales. Y tiene, yo considero, bastante ventilación. Al menos yo este verano no he sufrido demasiado, demasiado calor con él. Lo normal, como en otros veranos. Así que yo, la verdad, es que lo recomiendo bastante bien. Evidentemente, habrán cascos mejores. Pero por el precio, que creo que no llega a 60 o está entre 60 y 70 euros, oye, no se puede pedir más. Después, pasamos a la T2, bajo de la bici. Las zapatillas de ciclismo se quedan encima de la bici. Entonces, lo primero, ponerme las zapatillas. Estas son las Altra Thorin 6 también. Pero son, a ver si lo pone por aquí, ahí. Son la edición del Maratón de Berlín. Del Maratón de Berlín del 2022. Me gustaron mucho. Como me fui cómodo con aquellas, aunque me sufrieron un poco y se rompieron un poquito. Me gustaron mucho y me compré las mismas. Y la verdad es que estas están aguantando muy bien. Yo creo que aquellas no salieron bien y me tocó a mí. Después, llevaré un soft de estos de Salomon que tenía ya hace tiempo. Con más nutrición, con más hidratos. Y después llevaré un gel de cafeína. Este gel no lo he probado, ¿vale? Pero la composición sí que la he probado. Llevo la misma composición que otras cosas que he tomado. Y la verdad es que, pues bueno, me vale. Será para la carrera. Para una vez lleve media hora corriendo, me lo tomaré. Después, gafas de sol. Gorra, ¿vale? La gorra que ya llevo utilizando hace un poco tiempo. Y estas serán las gafas de sol que usaré, que las llevo usando mucho tiempo. Y después, aquí, como veis, tenemos las sales, que son de aptonia, de decaldón. Y la malta de extrino del decaldón. Entonces, ahora os explico más o menos cómo voy a hacer la nutrición. Bueno, como ya os he comentado, os voy a explicar un poco cómo voy a distribuir la nutrición durante pre-prueba y durante la prueba. A ver, empiezo. Lo tengo aquí anotado. Antes, o sea, como yo llegaré allí sobre las 6 y media, hasta las 8 y media no salgo. Entonces, alrededor de las 7 o así, yo empezaré, 7 o 7 y media, empezaré a beber de aquí, que tendré sales y hidratos. Que en total son dos scoops del hidrato que gasto, que es el que patrocina, bueno, de NutriSpot, que es el que patrocina la prueba. Y nada, las recomendadas son dos scoops por cada bidón. Y llevan unos 47 gramos más las sales. Entonces, aparte de eso, antes de... a ver dónde la tengo... aquí. Antes de nadar, como he dicho antes, justo antes de meterme, me tomaré esta gominola, que son unos 18 gramos de hidratos. Eso por una parte. Vale, seguimos. Entonces, salgo de nadar y yo ya tendré en la bici preparada la nutrición. Y en la bici llevaré este gel, que será lo primero que me tomaré nada más salir de nadar, que tiene 16 gramos de hidratos. Porque llevaré media hora de trabajo. Y en la bici, encima, llevaré... a ver... estos dos bidones, cada uno con 50 gramos de hidratos. Yo la bici tengo intención de hacerla alrededor de las 2 horas y media, 2 horas y 30 y poco. Y la natación en 31-32 minutos. Para que eso sea así, ya veremos. También es verdad que va a hacer mucho viento y no sé si la bici la voy a poder hacer así. Pero bueno, la idea es aquí, 50 gramos de hidratos en cada uno. Sé que no es demasiado. Sé que hay gente que va a usar mucho más. Yo creo que lo dije... no sé dónde lo dije... en Instagram, creo. Pero bueno, que al final yo he ido probando, he ido aumentando poco a poco. Y de momento con esto es con lo que me siento cómodo y con lo que me siento con energía. Hay gente que va hasta con 80, 90, incluso hasta 120. Hay estudios... pero yo de momento pues con 50 las dos primeras horas, más o menos. 40-50 las dos primeras horas. Más. Encima de la bici llevaré... bueno, creo que está por ahí... Con cinta aislante, que es lo que os he enseñado antes. Un bocadillo de membrillo, que como he dicho antes es lo que me funcionará bien. Entonces, durante la bici beberé esto, que serán hidratos y aparte llevarán sales minerales. Y al final de la bici, cuando quede un poco de tiempo, cuando quede muy poco de cara a bajar, me comeré el bocadillo encima de la bici de membrillo. Vale. Y una vez baje en la T2, tendré este bidón, que será el que llevaré en mi mano durante toda la carrera, en el que habrán 60 gramos de hidratos y sales. Y aparte de esto, cuidado que no se caiga, llevaré también este gel de cafeína, que tiene 25 gramos de hidratos de carbono y 60 miligramos de cafeína. Entonces esto me lo tomaré a la media hora, más o menos, de llevar la carrera. Tengo intención de hacer la carrera a 4.40 o algo así. A veremos. O sea, yo ahora que estoy tirándome triples, a lo mejor hago más que a lo mejor hago menos. Pero bueno, tengo unos ritmos de referencia que es con los que he trabajado. Y diréis, ¿y por qué gastas maltodextrina para los hidratos que tienes aquí y no maltodextrina y fructosa o no todo geles? Primero, no gasto todo geles porque me parece una barbaridad. O sea, es carísimo y aparte es muy poco eco-friendly. Aunque parezca una tontería, pues al final son mucha cantidad de plástico. Y si a eso le añadimos todo lo que he entrenado, si cada vez tengo que gastar geles, es una barbaridad. Entonces, gasto maltodextrina, es mucho más. Con este paquete he cubrido, cubrido no, he cubierto todos los entrenos en los que necesitaba nutrición. Y aparte de esto, gasto solo maltodextrina porque sé que la proporción es 2-1. Es dos partes de maltodextrina, una de fructosa para no saturar el estómago. Pero, yo he ido probando así, lo hablé con la nutricionista porque tengo algunos problemas de estómago. Tengo el estómago un poco delicado para algunas cosas. Entonces, fuimos probando por esto. De cara a la maratón, de cara a la maratón de Valencia y la 30K, voy a intentar empezar a meter fructosa, a ver qué tal me sienta. Pero, claro, ahora no voy a probar. De momento con la maltodextrina he funcionado bastante bien y voy a funcionar así. Así que nada, llevaré esa distribución de hidratos. Las dos primeras horas así, unos 40 gramos por hora y a partir de ahí unos 60 gramos por hora. Es así más o menos como lo he distribuido. Más o menos, tampoco es algo exacto, exacto. Y aparte de eso, ir bebiendo conforme agua. Bebiendo agua. Porque llego a esto, pero bueno, ahí voy toallamientos de agua. En los toallamientos de agua beberé. Y nada, poco más. Con esto me despido. Estoy un poco nervioso. Ahora voy a empezar a meter todo en el sitio, a hacer... Tengo un check-in y voy a chequear todo, que no me falte de nada, que yo creo que no se me olvida nada. Ver cómo meto el bocata ahí. Quitaré esto porque no quiero dejarlo. Esta noche la bicicleta se queda allí y no quiero dejarla con eso puesto. No sea que alguien le hace falta una bomba o una cámara y diga, ¡ay, mira! Pues me la llevo. Y nada, en un ratito me voy a la... A la esto, a Gandía, a dejar la bici, al control del material. Y ya os enseñaré en el vídeo del resumen de la semana. Ya os enseñaré cómo ha ido la semana y bueno, cómo es todo por allí. Así que nada, estar atentos al canal, que eso sí que lo voy a subir porque lo tengo casi montado. Nada, desearme suerte. Espero que todo esto me funcione. ¡Vamos allá!